En 68 años de historia de la Vuelta a Colombia, es apenas la quinta ocasión que un ciclista extranjero gana el título y este honor hoy lo disfruta el carchense Jonathan Caicedo. El tricolor se apodeó de la camiseta de líder desde la cuarta hasta la décimo tercera y última etapa y culminó la prueba de 2.000 kilómetros en casi 50 horas y con 41 segundos de ventaja sube el subcampeón el ciclista local Juan Pablo Suárez. Y en toda la caravana de esta Vuelta a Colombia, la verdad que sentí que mucha gente me apoyaba desde el principio y ahora pues en el circuito también escuché mi nombre y yo creo que pues me siento muy bien y orgulloso de estar aquí en Colombia como estar en mi país. El ecuatoriano de 25 años que representó al Team Medellín se convirtió en el quinto extranjero en ganar el giro colombiano antes lo hicieron dos ciclistas españoles, un francés y un venezolano. Habían etapas muy duras que me tenía asustado a mí porque pues no sabía cómo iba a accionar en la Vuelta cómo me iba a ir, si iba a tener percances, caídas o algo, pero gracias a Dios todo salió a la perfección. 180 ciclistas compitieron en la Vuelta a Colombia, prueba que se disputa desde 1951. Esta división arrancó el pasado 5 de agosto en Pereira y finalizó este domingo en Medellín con un logro histórico para el ciclismo ecuatoriano. Igualdeida, deporte total.